¡Hola! Aquí estoy, meses y meses después, en el sitio donde escribí el primer vídeo del casting de Masterchef. Bueno, pues nada, voy a contestar estas preguntas que me habéis mandado. ¿Por qué me presenté a Masterchef? Buena pregunta, ¿por qué me presenté yo a Masterchef? Pues os digo la verdad por un impulso, porque estaba viendo el programa y estaba viendo Masterchef Celebrity del año pasado con Carmelo Mana, Mario Maccherizo, Antonio Adelaide, estaba totalmente fascinada con esa edición y de repente apareció el cartel de apúntate el casting de Masterchef. Y me apunté en ese mismo momento, cogí el teléfono que lo tenía a la mano y me apunté. Sin pensarlo, ¿por qué? Pues porque me encanta la cocina, porque me encanta el programa, porque me parecía una experiencia genial, pero sinceramente no lo pensé demasiado. La sorpresa fue que después me llamasteis y fui pasando etapas. Y mira, aquí estoy, así que hay que hacer caso de los impulsos que uno tiene, que muchas veces te pueden llevar al éxito. ¿Qué he aprendido? Y que me llevo de Masterchef. Es que, ¿qué he aprendido? Necesitaría un día entero para decir todo lo que he aprendido en Masterchef, de verdad. O sea, me ha parecido un lujazo, o sea, este Master de verdad, este Master de Masterchef de verdad de cocina que he hecho estos meses. O sea, ha sido maravilloso. Todas las clases que he tenido. Los profesores del Basque Culinari que han venido a darnos clases y a enseñarnos desde las técnicas básicas hasta las técnicas de vanguardia, las cosas más avanzadas que os podéis imaginar. Muchas cosas que yo después tampoco he hecho en las recetas del plató, pero que hemos tenido todas esas clases. Y a mí me ha encantado meterme en ese mundo fascinante de la química, de la chimicesa, de la cocina, que me ha parecido increíble. Aunque a mí me gusta la cocina tradicional, me ha chiflado de verdad aprender las técnicas de cocina de vanguardia. Ha sido un mundo nuevo, un mundo de verdad para descubrir y para fascinar a los sentidos. O sea, me ha encantado. ¿Y qué tengo que ganar? ¿Por qué tengo que ganar Masterchef? Pues no sé por qué tengo que ganar. Yo creo que tendría que ganar porque he luchado, de verdad. O sea, es que he luchado tanto, he luchado tanto, tanto por llegar aquí. Creo que he evolucionado mucho, he aprendido mucho y también de verdad he puesto mi corazón en cada prueba, lo he dado todo. Y de verdad, o sea, me encantaría, me encantaría llegar a ese duelo final, que se vea la evolución. Y bueno, ganar sería un sueño. Aunque ya, o sea, ya estar aquí, o sea, ya estar en este capítulo final ya es un sueño, de verdad. Es increíble llegar hasta aquí, pero ganar sería, pues, bueno, pues la combinación, o sea, el premio a todo ese esfuerzo y a todo ese corazón que he puesto en el concurso. ¡Gracias! ¡Gracias!